yo no sabía nada de golf me llevaron mi abuela concretamente fue la que me llevó de la mano al club de campo de madrid con 11 años más que nada para ganarme la vida ya con 11 años intentar trabajar de algo y en realidad yo iba para roquejo pelotas del tenis pero pero bueno el cadi máster que estaba allí necesitaba cadis mi abuela no sabía lo que era eso le dijo que que me dejase allí y así empecé mi aventura en el tema del gol tú empiezas con mucha ilusión mucho trabajo muchas horas de sacrificio pero cuando no sabes cuándo va a llegar en los 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 frutos y cuando llegan los primeros triunfos es cuando más satisfecho y más contentos te pones no españa tiene jugadores de muchísimo nivel españa es el único país yo creo europeo aparte de los anglosajones de las islas británicas que siempre ha tenido algún jugador en la radio al cap desde el año 79 y eso muy pocos países lo pueden presumir de ello además jugadores fundamentales bueno mi vida ahora sigue 100% alrededor del golf tengo una empresa de diseño de campos de golf estoy aquí en la quinta que es un proyecto que iniciamos hace 24 años ya muchos años con mucha ilusión muy complejo muy difícil pero ahora se están viendo de verdad los resultados y tenemos un complejo que es envidia de mucha gente sigo compitiendo más que nada para mantenerme lo mejor posible y seguir en contacto con la competición no ya no es lo mismo que antes no entreno tantas horas no tengo quizás tanto tiempo y tampoco esa ilusión que tenía antes para entrenar 8 o 10 horas diarias a partir del año pasado empezó a entrenar el equipo a los equipos jugadores de élite de francia al equipo nacional masculino femenino pues que que no piensen practicar profesionalmente este deporte solamente no piensen en el dinero ni en lo que vayan a conseguir económicamente sino que lo hagan por por afición por ilusión y por y por ganas porque es la única manera si tienes como he dicho antes esa vocación de poder entrenar y sacrificar todo lo que esto te exige